Activista denuncia en vivo ataque. Estoy sangrando mucho de la mano y de la cabeza. Masacre en Tabasco. Y Cuauhtémoc Blanco se deslinda del narco. Y no les tengo miedo, eh. Bienvenidos al Caporal del 17 de Enero. ¡Comenzamos! La madrugada de este domingo 16 de Enero, Natalia Lin transmitió en vivo vía Facebook este video que por prudencia decido solo compartir el audio. Estoy sangrando mucho de la mano y de la cabeza. Sí, permíteme. Hola. Quiero... Hola, acabo de ser agredida aquí en el hotel. Traigo una bajaza en la cara y en la mano. Estoy sangrando mucho. Natalia Cruz o Natalia Lane es secretaria de Inclusión y Bienestar Social, activista por los derechos de las personas trans y recientemente fue reelecta para el Parlamento de Mujeres del Congreso de la Ciudad de México. Ella fue hospitalizada tras la agresión, una agresión ocurrida en la colonia Portales en la Ciudad de México y las autoridades informaron que ya investigan el caso como intento de transfeminicidio. Este hecho hace aún más visible el tema de la inclusión, tema en el que recientemente polemizó el diputado panista Gabriel Cuadri tras ser corrido de un programa de CNN. Si usted viene aquí a propalar su discurso de odio, este no es el canal. En español no lo aceptamos. Váyase a otro canal, a Tepito Televisión. La tarde de este sábado 15 de enero, pobladores del municipio de Tenancingo, Estado de México, reportaron el hallazgo de un hombre decapitado. Al lugar llegaron agentes y peritos de la fiscalía mexiquense e identificaron el cuerpo gracias a la esposa de la víctima. Se trataba de un policía adscrito al tercer agrupamiento de Joquicingo. Hasta este momento, las autoridades no han reportado tener información de los victimarios. Solo la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de México emitió este comunicado en donde condena el asesinato. En el Estado de México fue una víctima. En Veracruz también. Esto ocurrió alrededor de las 11 y media de la mañana de este domingo 16 de enero. En un autolavado ubicado en el centro del municipio de Yanga, en Veracruz. Ahí llegaron tres personas y atacaron a muerte a Raúl Castillo, quien era el líder del PAN en ese municipio. Los agresores lograron darse la fuga sin ser identificados por autoridad alguna. Y mucho menos, mucho menos detenidos. Apenas el pasado 1 de junio del año pasado, fue asesinado el hermano de Raúl Castillo, Eric Castillo. Caso que hasta la fecha, o por el cual hasta la fecha, no hay ningún detenido. La dirigencia nacional del PAN condenó el ataque y exigió justicia al gobernador Cuitláhuac García, quien este domingo estuvo en la Ciudad de México en un encuentro con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, la también morenista Claudia Sheinbaum, en cuyo encuentro ella calificó a Cuitláhuac como representante de la integridad en Veracruz. Y Cuitláhuac representa hoy en el estado de Veracruz la integridad. Él viene luchando desde hace muchos años. Fue también víctima del fraude electoral. Y todos esos años de lucha se expresan en esta construcción de un Veracruz más justo, que es lo que vemos todos los días y lo que ven los habitantes de Veracruz. En Veracruz fue uno. En Guadalajara, Jalisco, gobernado por el demecista Enrique Alfaro, fueron cuatro. A las 18.36 horas, a las 6 de la tarde con 36 minutos aproximadamente de este sábado 15 de enero, fueron asesinadas tres mujeres y un hombre. Ablazos. Dentro de una casa, esto en la colonia San Martín, las autoridades se enteraron de este acontecimiento derivado de una llamada hecha al 911, en donde les reportaron detonaciones de armas de fuego. Según los primeros informes, las víctimas tenían entre 23 y 81 años de edad. Había una mujer de la tercera edad entre las víctimas. Y además, ellas vivían aparentemente en la casa donde ocurrió el crimen. Al momento, no ha sido reportado tampoco ni un solo detenido. Pero en el siguiente caso no fueron cuatro, fueron seis. El cual, por la cantidad de víctimas, ya podemos hablar de una masacre. Ocurrió también este domingo 16 de enero en una cervecería clandestina, en el municipio de Comalcalco, estado de Tabasco, gobernado de manera interina por el morenista Carlos Manuel Merino. Comalcalco, de hecho, es un municipio conurbado a Paraíso, en donde actualmente se está construyendo la refinería de Dos Bocas. Testigos reportaron a medios locales que hombres armados llegaron en cuatro camionetas al negocio, ubicado en la ranchería Miguel Hidalgo, entraron a la cervecería y abrieron fuego en contra de las personas ahí presentes. Cuatro personas murieron en el lugar. Dos más murieron en el hospital. Y hay una persona que continúa hospitalizada. En el lugar fue dejada esta narcomanta, firmada por un grupo autodenominado Operativo Delta. Hasta el momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho y tampoco han sido reportados detenidos. Y es así como llegamos al tema principal, que afortunadamente no se cuenta con el número de víctimas, pero lamentablemente liga a todo un gobierno con la delincuencia organizada. Sea un gobierno actual o pasado, independientemente de quién demuestre tener la razón. En lo que va de este año, a este canal te he traído todos estos videos sobre lo que está ocurriendo en Morelos. La foto del gobernador Cuauhtémoc Blanco con tres líderes de la delincuencia organizada, narcomantas en su contra, narcomantas para defenderlo, el asesinato de un alcalde de Morelos, la denuncia en su contra con ligas con la delincuencia organizada y el inicio de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos. Lo último que te compartí fue el pronunciamiento de su comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, quien el 14 de enero reconoció que pidió a la Fiscalía General de la República que atraiga todas las investigaciones para que no las realice la Fiscalía Estatal en donde esté involucrado Cuauhtémoc Blanco o gente del gobierno estatal. Y adelantó entonces el comisionado que Cuauhtémoc Blanco estaba por ir a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia contra quien resulte responsable por la guerra sucia que hay en su contra. El Estado de Morelos está siendo asediado por unos pocos actores políticos del pasado y económicos del presente, pero muy poderosos, con los recursos suficientes para hacer una guerra sucia, intensa y duradera. En aquella ocasión el comisionado no reveló contra quién iría esa denuncia, pero ya era más que sabido que sus rivales eran el Fiscal General y el Fiscal Anticorrupción, a quienes Cuauhtémoc Blanco considera como sus adversarios. De hecho, la petición de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso obedece a ello, porque Cuauhtémoc Blanco no quiere que sus rivales políticos, a quienes considera como rivales políticos, lleven una investigación en su contra. Este lunes 17 de enero, Cuauhtémoc Blanco finalmente acudió a la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada, que pertenece a la Fiscalía General de la República. Acudió a presentar la denuncia. A su salida ya dio nombres. Dijo que la denuncia fue contra quien resulte responsable, pero acusó al exgobernador Graco Ramírez de haber negociado con Santiago Hernández Mazari, alias El Carrete, líder de la banda criminal Los Rojos. También acusó a Alberto Capella, quien fue secretario de Seguridad para Graco Ramírez. Dijo Cuauhtémoc Blanco que existen audios, existen grabaciones en donde se oye presuntamente a El Carrete diciendo que pactó tanto con el ahora exgobernador como con su secretario de Seguridad. Se defendió Cuauhtémoc Blanco de la foto en donde él aparece con tres líderes de la delincuencia organizada. Dijo que fue una foto fortuita como las que se toma en cualquier lugar. Acusó también Guerra Sucia en su contra por considerar que está estorbando los intereses de otros. Le preguntaron si la denuncia iba hacia los fiscales de Morelos. Él dijo que fue contra quien resulte responsable, pero que la Fiscalía General de la República debe de investigar a todos, a jueces, fiscales, policías, por sus vínculos con el crimen. Es decir, acusó que hay narcopolíticos actuando en su contra. Esto es parte de lo que dijo Cuauhtémoc Blanco y sin duda un caso bastante interesante y preocupante. Dos bandos acusando a políticos, funcionarios ligados con la delincuencia organizada. Cualquiera que sea desenlace, cualquiera que tenga la razón, pues finalmente la conclusión será que será definida con la palabra narcopolítica. Sea cual el grupo político que resulte vencedor en todo este cruce de acusaciones por diversas vías. Esto es parte de lo que dijo Cuauhtémoc Blanco, el gobernador de Morelos. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Contra quien resulta responsable. Y no voy a parar, que les quede claro. Y se lo digo de una vez, y no les tengo miedo. Toda mi familia ha sido amenazada, hay mantas que me han amenazado. Pero te digo, estos personajes que le han hecho tanto daño al Estado, personajes de la delincuencia organizada que nunca se habían metido con ellos.